Uribe se defiende, recordemos que va a juicio aquí, muestra, enseña unas pruebas de lo que él llama el montaje. Escúchenlo y por supuesto dejen todas las opiniones. Pruebas del montaje. Personas a quienes buscaron en las cárceles les ofrecieron beneficios para que me acusaran. John Jaime Cárdenas, alias Forforito, exintegrante del bloque Calima de la SAUC y recluido en la cárcel de Palmira, le confirmó al magistrado Reyes que la doctora Mercedes Arroyave, en presencia del senador Iván Cepeda, le preguntó por mi supuesta relación con la masacre o desplazamiento en la hacienda llamada Las Pavas. El doctor Iván Cepeda llevaba dos escoltas. Ese día sacaron a varios a esa entrevista, nosotros salimos. Cuando llegamos a la sanidad donde nos recibieron, nos dijeron que que si nosotros teníamos conocimiento en algo del doctor Álvaro Uribe Vélez, que si yo que sabía de una masacre o un desplazamiento que se hizo en una hacienda llamada o apodada Las Pavas, en el sur de Bolívar. Yo le dije, yo sí conozco esa hacienda, pero que yo tenga conocimiento, nosotros, yo nunca escuché de que salga desplazada a nadie ni masacre en esa hacienda. Y me insistía que le colaborara, que sí, que si le colaboraba, si le colaboraba, pues, me ayudaba a solucionar mis problemas. Lo más pronto posible, voy a salir de la cárcel. Es esta otra prueba del montaje con el cual me llevan a un juicio.